Hola soy Antonio Sánchez ingeniero de DevOps con más de 10 años de experiencia y hoy voy a hablaros de cómo crear un túnel con SSH Socks y para comprender eso pues primero tenemos que saber qué es Socks. Socks es un protocolo de internet que nos permite utilizar aplicaciones de forma transparente a un cortafuegos o un firewall entonces si esto lo unimos con las comunicaciones tipo SSH vamos a poder conseguir realizar un túnel entre nuestro equipo y lo que sería una red dentro de una empresa o dentro de algún sitio donde no podamos acceder de forma fácil y poder ejecutar aplicaciones o servicios dentro de esa intranet de forma transparente en nuestro equipo para ello vamos a basarnos en el siguiente diagrama como el caso ejemplo nosotros vamos a hacer el equipo azul que estamos aquí y vamos a realizar una conexión tipo Socks de SSH a este cortafuegos de aquí con la IP 174 este cortafuegos a su vez es un enrutador que tiene dentro de la intranet una red diferente y dentro de esa red diferente vamos a tener un servidor web el cual nosotros queremos acceder pues en principio si yo hago directamente un pin a la 192 168 25 obviamente no podré acceder a ese servicio muy bien pues lo primero que vamos a hacer va a ser hacer la conexión un tipo SSH Socks a el cortafuegos para ello las opciones son menos n para que permita la conexión abierta del puerto y d para establecer el valor del puerto donde nosotros vamos a abrir el socket para conectarnos hacia esa máquina voy a poner 3 3 0 6 bueno 3 3 3 6 mejor y hacemos la conexión al servidor como si fuera un SSH normal muy bien ponemos la contraseña muy bien y ahora se queda la pantalla así esto lo que significa que se ha abierto la conexión que el túnel ya está preparado y el socket en nuestra máquina local cuando nosotros accedamos a ese puerto local de nuestra máquina nos va a redirigir automáticamente a el servidor del cortafuegos haciendo como si nosotros realmente estuviéramos en el propio cortafuegos y podamos acceder directamente hacia los diversos servicios que tengamos la intranet bien el siguiente paso para comprobar esto es vamos a abrir una pestaña de el navegador mozilla firefox debido a que es el único navegador que permite hacer una configuración de proxy de forma aislada en por lo menos en linux del sistema operativo chrome opera y otros navegadores dentro de linux permiten hacer esta misma configuración pero la aplicación es ámbito global de sistema operativo como nosotros solamente queremos hacer esto como una prueba vamos a utilizar firefox que digamos que lo hace de forma aislada en el propio navegador entonces nos dirigimos a preferencias bueno antes de hacerlo para que veáis que no miento si entramos en la 2.4 efectivamente no nos aparece nada digamos que se queda la conexión muy bien pues ahora nos vamos a preferencias en la pestaña general bajamos vamos a proxy de red le damos a configuración y en el apartado de host socks habilitamos primero la configuración manual del proxy y en el host ponemos tipo localhost porque vamos a atacar a nuestra propia máquina en el puerto 3 3 3 6 que es el puerto que hemos establecido en la conexión de ssh localhost 3 3 3 6 socks v5 aceptamos y ahora 1 9 2 1 6 8 2 4 y efectivamente ya tendríamos el servidor web que nos está ofreciendo en la red local desde fuera de internet estamos al final generando el túnel para poder acceder a este servidor como si estuviéramos dentro de esta área y bueno si os ha gustado y queréis ampliar conocimientos y mejorar pues en el enlace que os dejamos aquí vais a poder encontrar los cursos asociados para poder desarrollar la carrera profesional en línea muchas gracias